Muchas veces no dejamos que los demás hablen tranquilamente y nos oponemos agresivamente a cualquier cosa que estos digan. Aprender a escuchar a las otras personas por más que no estemos de acuerdo con lo que ellos dicen, tiene que ser una de las cuestiones básicas de nuestro desenvolvimiento cotidiano. Aquel que es buen oyente se destaca sobre los demás, es que además de escuchar y dejar hablar a los otros, demuestra que tiene apertura mental, sabe tolerar las críticas y las voces disidentes. Por eso mismo, cuando le toca dar su opinión, lo hace sin ser agresivo y exponiendo claramente sus ideas. Quien sabe hablar también sabe escuchar y viceversa. Todo parte del respeto, el entendimiento y la serenidad mental. Saber escuchar y dejar hablar a los demás correctamente es un claro síntoma de madurez mental, intelectual y afectiva. Solo aquel que está preparado para ello sabe aceptar a los demás, incluso sus prejuicios, exageraciones y otras cosas que mucha gente no toleraría. Por esto mismo es fundamental el hecho de aprender a escuchar en el crecimiento personal. Cuando lo hayamos logrado, será una señal de que vamos por buen camino. Y para poner de manifiesto el hecho de que muchas veces lo que escuchamos no es lo correcto, compartimos con todos los televidentes de Página 3 la siguiente nota. ¿Qué escuchas cuando pones tu oído en un caracol de mar? No es el mar, tampoco el aire circulando por adentro del caparazón. Lo que escuchas es el eco de tu propia sangre fluyendo por las venas y capilares de tu oreja, que por un efecto acústico se oye perfectamente. Ojalá y de igual manera podamos oír la voz de nuestro propio corazón. Para Página 3, CDN Lady Alejo.